¡Aplausos! Quiero saber si es posible ser lejos de ti Quiero saber si tan solo te puedo escribir Sin que no sepas que mi alma podría sufrir Sin que un minuto te extrañe y empiece a morir Quiero saber si tiene algún mal Quiero encontrar la respuesta a tu eternidad Quiero que sepas que mi alma depende de ti Aunque la vida es injusta y te aleje de mí Te pido por favor no te resistas más Te quiero hasta el final entera y sin dudar No pidas que mi amor se muera así no más Porque mi corazón es tu y no me quiere escuchar Te pido por favor no te resistas más Te quiero hasta el final entera y sin dudar No pidas que mi amor se muera así no más Porque mi corazón es tu y no me quiere escuchar Y no me quiere escuchar Dame tu amor Dame la vida mi vida que quiero de ti Dame tu amor que mi vida se quiere morir Dame la vida mi corazón Dame la vida mi corazón Dame la vida mi corazón Dame la vida mi amor Dame la vida mi amor Dame la vida mi amor